Bienvenidos a las Cápsulas de Vida con la Orquesta Sinfónica Coyahuaca, mi nombre es Rosa Jazmín Sánchez, soy flautista de la orquesta y hoy les voy a hablar un poco sobre la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un proceso destinado a la formación de valores y conocimientos dentro de la sociedad para que éstas puedan tomar acciones que favorezcan al ambiente y a la humanidad. ¿Cuándo y por qué surge? La educación ambiental surge a finales de los años 60 como un intento de ofrecer respuesta desde el ámbito educativo a los grandes problemas de deterioro del medio ambiente. ¿Cuáles son sus beneficios? Algunos beneficios de la educación ambiental son una visión más global, además de alentar un estilo de vida saludable, proteger el medio ambiente, concientizar y ampliar los conocimientos ecológicos. Espero y esta cápsula haya sido de ayuda para todos ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias!